Impresionante A ver si nos unimos un poquito más en esta vida que es corta, que nos podemos ir en cualquier momento de la vida y aquellos que han pasado por cualquier circunstancia, cualquier enfermedad se da cuenta que en una fracción de segundo nos podemos ir Entonces cuando la escribí, soñando en el balcón apenas en mi casa a los diez días de que decretaran la pandemia y la restricción escribí esta canción, tango canción, que se llama Todos Juntos En el día, sentado en el balcón, a través de él, veo el sol en todo su esplendor un cielo celeste imponente y en el silencio solamente los pájaros cantando y el ruido del viento saltando con ellos y siento que vuelo y como ave me alejo Todos juntos saldremos de este mal que vino a demostrar cuán lejos estábamos de la realidad Todos juntos podemos cuidarnos para demostrarnos que todavía nos queda guardado la bondad por el oro y esa ansia de la libertad En la noche, en la claridad de la luna se ven mil figuras reflejadas en el mar y en el cielo cargado de estrellas, mirándolas a ellas, espero el final tan solo contando los días y espero en mi encierro por la libertad Todos juntos saldremos de este mal que vino a demostrar cuán lejos estábamos de la realidad Todos juntos podemos cuidarnos para demostrarnos que todavía nos queda guardado la bondad por el oro y esa ansia de la libertad En la noche, en la claridad de la luna se ven mil figuras reflejadas en el mar y en el cielo cargado de estrellas, mirándolas a ellas, espero el final tan solo contando los días y espero en mi encierro por la libertad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy amables! ¡Los dejo con Ana Valles!